hola a todos hoy les tengo un post del cual quiero revisar un vídeo que dejo aquí una repetición específica el contexto es que esta persona que está aquí decidió compartir tres replays suyos donde tuvo problemas porque se animó en la primera no donde se publicó como miembro anónimo como pueden ver aquí y este sintió a gusto y básicamente este fausto primero no te ocultas yo también tengo ganas de sacar este la identidad de la gente anónima porque soy admin yo sé quiénes los quienes los publican pero bueno no importa hay un replay de los tres que puso que creo que vale la pena andar en detalle porque si contesté dije oye este aquí no sabes qué hacer en estas situaciones pero y le dije más o menos qué hacer pero no le dije cómo saber qué hacer porque no es así como si yo lo leyera de una enciclopedia no o sea yo yo hice un proceso para poder decidir cuál era una respuesta a una de las situaciones en las que se encontró o más bien una una familia de situaciones similares de la que se encontró déjenme quito mi sudadera está haciendo un poquito de calor aquí y no quiero este si no no quiero mi sudadera ya creo que ya estamos bien como sea vamos a empezar con el vídeo no y qué es esto no sé qué significa ese icono pero voy a decirle que comience ahí estamos como andamos de volumen ahí se ve bien no vean esto es un round de un minuto y nada más lo voy a dejar así sin mover no sé por qué está tan pixeleado pero no se preocupen ni modo vean qué termina pasándolo ya va con los dos logró algo logró un agarre pero ahorita va a morir de la misma manera ya ya va con los dos yo veo tres opciones está excelente esto si esto es bien importante ¿Por qué se murió? ¿Qué fue lo que realmente Lo mató? Digo, se murió a puros Jabs ¿No? Y esto viene de que quiero tratar justo ese tema ¿No? O sea de De la presión de Jabs Y como pueden ver Aquí ya tengo una situación Ya Bueno, de modo práctica Ya abierto aquí Y voy a mostrar mi proceso Y de qué es lo que hago yo Cuando me encuentro Una situación así Y les voy a mostrar por qué la situación de los Jabs Jabs, Jabs, Jabs Es tan potente Y requiere como un estudio específico De cada personaje Porque depende muchísimo De qué está haciendo un personaje Y para dónde trackean sus movimientos Qué es lo que vas a hacer Entonces voy a grabar Realmente como que las tres opciones principales Que yo vi Y una cuarta solamente para que Para que el mixup esté más o menos completo ¿No? Voy a poner aquí Modo defensivo Vamos a grabar Vamos a grabar la primera acción A grabar Jabs, Jabs Ah La reí Quiero grabar otra vez Jabs, Jabs Bloqueo Sí Perfecto Jabs Bloqueo Perfecto Perfecto Jabs Y solo porque esto también es bien común Jabs Russian knife Yes Perfecto Están las cuatro opciones Y les quiero mostrar Como que más o menos por dónde va la cosa ¿No? Y cuál es como realmente el peligro principal De una situación así Jabs, Jabs Es extremadamente potente Porque si yo hago Jabs Vamos a dejar que haga Jabs Él va a ganar Estoy apretando el Jabs Lo más rápido que puedo Pero tú cuando bloqueas un Jabs Estás en desventaja Voy a dejar que Que Drago no haga esto Si saben algo de frame data Pueden ver ahí En la ventaja de Marcos Que me apareció un menos uno De que bloquee los Jabs Menos uno Menos uno Eso significa que cualquier movimiento Que haga yo Va a estar retrasado Por un frame interruptivo Básicamente porque No se pudo mover antes Después de que yo bloqueara Eso significa que apretar Jabs No necesariamente es la mejor opción Y eso significa Que la mayoría de nuestros movimientos No van a funcionar No importa que apriete yo Generalmente No voy a ganar Ahora Hay excepciones Bueno, me adelanté un poco ahí Jajajaja Algo que puedes hacer Es lanzar un puño bajo Un puño bajo Te saca de ahí Y te deja con una ventaja Donde yo puedo presionar Eso siempre va a ganar contra Jabs Pero no necesariamente va a ganar Contra otras opciones Es una opción muy potente Pero si alguien te la sabe castigar Te puede salir muy caro eso Entonces otra opción Que es un poquito más Este Más segura Por ejemplo Contra el Java De hacer un sidestep ¿De qué lado? Depende mucho del personaje Pero aquí vemos que El Java De Dragunovil No creo que era particularmente Bien para ningún lado ¿No? Se ve que es un poco más debil A mi sidestep izquierdo Pero claramente Este Puedo llegar Y yo hacer algo ¿No? Castigado No es un super castigo Lo intenté No siempre es fácil Castigar de manera óptima Como hay Así que no necesariamente Busquen el castigo más Más dañino Sino busquen el más seguro Por ejemplo Este Y es a lo que me refiero Con el sidestep Otra cosa que podrías hacer Es incluso un backlash En este caso No tengo el tiempo Para poderme quitar a Tim Estoy haciendo un backlash No funciona Ni modo De nuevo El puño bajo Lo tiene una opción específica Que es este movimiento Que lo va a lanzar Porque lo hace agachar Y va a esquivar el Jab ¿No? Entonces este Tiene la oportunidad De agarrar Hacer un combo Ese es el peor combo Que se me puede ocurrir Porque ya no juego Lo No importa Pero Pues claramente Esto no le gana todo ¿No? Es una opción potente Por ejemplo Este medio Es de los medios Más rápidos Que tiene Dragon Ball Y si Y si Mi puño bajo Le podría ganar ¿No? Pero saben que Un sidestep También le gana Y como puedo ver Es el sidestep izquierdo ¿No? El sidestep izquierdo Ya le gana Dos opciones Estamos en una Super posición ¿No? Le ganamos a Jab Y a Danford Y es más Estoy casi seguro Que aquí Si tengo tiempo De hacer un backdash Si llegas Bastante lejos De drag A ver aquí Es de drag Danford Uno potente Entonces algo Que le gana Es el digjab Y el sidestep Vamos a ver La siguiente opción ¿No? Esta es una opción Más lenta Esto claramente Va a ganar Contra el digjab Perdón Esto clara El digjab Le va a ganar Por la lentitud ¿No? Pero capaz Que un sidestep Oh Y si hace esto Cualquier lado Funciona Ya tenemos Otra opción ¿No? Que le gana Las tres Y al final Tenemos la opción Baja Que ok También le gana Nuestro puño Bajo Y nuestro sidestep Pierde ¿No? Si hago un sidestep Le va a ganar Esta opción Es muy buena Contra gente Que hace sidestep Incluso si caminas Traquea muy bien Ahora quiero que Quiero Alinear otra opción Porque Esta opción Es de las De las más importantes Que tiene drag Esta es la opción Que le va a ganar A nuestro puño bajo Y saben que Yo no estoy seguro Que también traquea Si yo hago esto Me va a ganar Al puño bajo Una opción Muy común Pero como pueden ver El sidestep Le gana Casi limpio No siempre le gana A veces me alcanza Alcanzo a hacer Un sidestep A bloqueado Pero si hago el sidestep Suficientemente profundo Hay situaciones En las que yo Podría ganar ¿Cómo le hice Para ganarle Hace rato? ¡Wow! ¿Será que defende De la profundidad? ¿No? ¿No es eso? ¿Cómo le habrá hecho? ¿Quién sabe? ¿No? Pero de todos modos Me puedo mantener seguro Si hago un sidestep A bloquear Y él no me hizo nada No me hago sidestep Bloqueo Y ahí es mi oportunidad Para presionar Porque esta vez Yo tengo ventaja Ya vimos que El sidestep izquierdo Es una súper opción Para lidiar con esto Entonces la siguiente vez Que te encuentres Con alguien Que está haciendo Presión de jabs Ve las opciones Que está ciclando Y ve como Te puedes mantener Bastante seguro Aquí por ejemplo Hacerle un jab Va a ganar Porque este movimiento Era lento Yo no sé Combos de lo Claramente Uno puede optimizar A partir de aquí Pero esto Ya cubre Bastantes opciones ¿No? Realmente Lo único que Contra lo que pierdo Haciendo un sidestep Es contra este bajo Pero Mi puño Pequeño Pues le va a ganar ¿No? Entonces parece Que En esta situación Hacer un sidestep A bloquear Es algo bastante seguro Y también el digge Ahora Ojo Hay más opciones ¿No? Puedo hacer un sidestep A bloquear bajo Si hago un sidestep A bloquear bajo Tengo la ventaja De que Cubro el bajo Y el único Movimiento Que me va a poder Castigar Va a ser Este medio Pero Cubro el bajo Y puedo esquivar Las otras opciones ¿No? Si activo La del Jab, Jab Y el Da Force ¿No? Tengo que tener Cuidado De cuando Me agacho Lo estoy haciendo Muy rápido Ahí está Ahí está Eso no funcionó Como un castigo ¿No? Pero Aquí puedes ver Que te puedes Empezar a inventar Opciones Ahora Esto no es lo único Que puede hacerlo Hay opciones Específicas De Law Que a mí me gustan Mucho Law todavía tiene Un pseudo Magic 4 Como este Si estás Bastante seguro ¿Cabe ser alguna De las opciones Lentas? Que son Estas dos Que tengo aquí ¿No? Tengo esto Y el Baco No más dos ¿No? ¿Dónde está El Baco No más dos Hazlo ¿No? Yo puedo hacer esto Y hacerlo Pagar Por escoger Una opción Lenta Y lo bueno De hacer esto Es que empiezas A disuadir Al oponente A usar Sus opciones Lentas Y ahora Las opciones Lentas Son mucho Más peligrosas Que las opciones Rackless Pero estás Mitigando Mucho Tu riesgo ¿No? Ah No funciona Eso Le gano Esas dos Opciones Lo único malo Es que voy a perder Contra todas Las demás ¿No? Sobre todo Este El Jab ¿El Jab Va a ganar? Por la misma Razón que los Jab No ganaban La vez pasada El bajo El bajo Va a ganar El que se agacha Y aparte Me como un canto Discurso de odio La protasía Es discurso de odio Estoy respondiendo ¿Te acuerdas del post Del usuario anónimo Que puso su replay? Estoy haciendo una respuesta Propia De que es lo que se debe De hacer en la situación Donde Donde estaba Ya que ves el replay Ves que realmente Hizo puro Jab A Dunford ¿No? Y eso es Super Super Interesante Ahora no sabía Que el Dunford Dumbo de Drag Fuera tan lineal Estoy viendo Como que Qué timing Puedo hacer Para Mantenerme seguro Contra otras opciones Que trackean ¿Crees que este timing Le gane A Al Hopkick Que tiene Ahí va Bloca sidestep Es muy bueno En esta situación Me gustó bastante Pues ya Eso es todo Nada más Quería mostrar Todas las opciones Que Bueno No todas las opciones Quería mostrar Una gama de opciones Que le gana A otra gama de opciones En la situación De replay Que vimos Y pues espero Que sea de ayuda Ahora que lo poste En el grupo Ahora que ya lo grabé Y Se pueda sofar De Pues De la presión En general Y Y como puede llegar A utilizar Este El modo práctica Para llegar a Respuestas Sensatas Entonces Este Ya acabo la grabación Y hasta luego